bienvenidos a gramón y compañía en este programa alternativo con nosotros tenemos de invitado me complace tener aquí a oscar ramírez cómo está bien qué tal muy bien gracias a dios agradecido por la invitación bueno para entrada es y mes ingeniero mecánico electricista ingeniero mecánico electricista que me puedes decir de estos cárcel que cuando inicié el primer semestre en la carrera nos dijeron ime qué significa ingeniero mientras estudias en lugar de mecánico electricista era mientras estudias y yo creo que no se equivocaron tanto muy bien pues ahorita vienes a ver desde un negocio pero vamos a hablar a la parte final vamos a hablar de eso vale bueno vamos a decirle a la gente cómo empezó o por qué te invitamos aquí hay varios varias gamas que tú tienes tanto músico tanto ingeniero pero hay otras profesiones que tú has hecho aquí vamos a empezar poniendo fíjate una imagen aquí ya la está viendo la gente oscar ramírez ándale cuántos años tenías aquí y híjole esa es muy buena pero apenas mi mamá para decirte una edad exacta pero yo le calculo unos 45 años ok si ahí tenías un acordeón exactamente un acordeón de teclas que creo eso me la regaló santo colos si no me falla la memoria fíjate que desde muy chico en la casa de mi abuela había siempre instrumentos musicales entonces me daba mucho por por pegarle no darle a las cosas que tiene ahí las guitarras las baterías y estoy el otro entonces no sé quién se le creo la gran idea y me regaló santo colos un acordeón oye entonces ese acordeón es obviamente es lo que escuchan tus papás o sea por ejemplo bueno no a mí me tocó de que mis papás escuchaban música en inglés y pues es lo que se escuchaba en la casa mucha música en inglés también escuchamos bronco no sé lo que qué influencias sus papás estaban transmitiendo órale qué chica pregunta fíjate que en la casa mi papá es un vaquero rock and rollero sí o sea que voy mi papá me me enseñó o más bien le le aprendí las el rock verdad el rock más que nada nacional el rock en tu idioma o sea el tri el tri exactamente mi banda favorita es el tri este gracias a mi papá mi primer concierto fue el tri etcétera etcétera y no nada más el tri sino te hice lindan mucho este la cuca en anitos soda pero mexicano pues textex entre otras cosas soda estéreo claro claro soda el rock en tu idioma entonces en la casa aparte de de escuchar el tri todo ese rollo también eran mucho de la música tejana la música grupera inmortal y vaya a fin de cuentas hubo un ritmo ahí que me fue un poco inyectando y te ibas nutriendo de todas esas este exacto géneros por así decirlo te ibas enriqueciendo ándale entonces ok así va avanzando y en la casa descubro también casetes discos del abuelo el abuelo era era músico entonces este que tocaba él él tocaba la batería en un grupo se llamaba de feeling este de rock en español pero no estoy hablando de que en ese entonces el rock en español de fue en un café despeinada este ese tipo de rolas verdad entonces ya cuando veo yo los vhs y escucho los casetes y esto y lo otro cuando dije acá no ahí fue donde me enamoré del rock and roll verdad claro el rock and roll en tu idioma bueno aquí vamos a poner la siguiente imagen alusiva y es que es esa imagen tú oscar donde estabas o qué es eso o sea y porque estaba solillo o sea que estabas ahí tengo nueve años me acuerdo que estaba de modo de color rosa este yo tenía nueve años y recién había estaba saliendo en televisa como que una especie de de casting para un programa que iban a ser que se llamaba tv kids entonces nos dan el pitazo de mis tías y mi abuela que en tal walmart o soriana no me acuerdo este hay está el escenario donde van a hacer casings de que la marca sello rojo que el patrocinador tráete tráete oscarín vale oye pues ahí vamos desde guadalupe hasta allá por paseo la fe o sea guadalupe centro verdad hasta por paseo la fe y con una pista así de carajo que no hay tal la cosa bien y me puse muy nervioso me acuerdo el punto es que lo que ibas a hacer ahí o sea bueno iba a cantar una canción o sea esa foto que que proyectaste es este la primera vez que me subió un escenario la primera vez que pise un escenario cuántos años tenías ahí nueve años nueve años este te digo era un walmart un soriana no me acuerdo creo que al final iban a iba a estar un grupo que no se sonaba y cuál cantaste o sea qué canción cantaste no te acuerdas si como no las cogí mi mamá no me acuerdo muy bien era algo de pop no cosa y ah sabes cuál era la canción bajo la lluvia de los payasónicos no manches sí 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 y fíjate qué curioso porque bueno mejor me estoy adelantando pero hace poco tuvimos la oportunidad en el grupo en el que estoy de de hacer un feed con ratón el de los payasónicos con el ex campa y tocamos precisamente bajo la lluvia y yo no me acordaba que con esa había hecho un casting fíjate qué curioso entonces me puse nervioso honestamente pero me fue bien en ese escenario cuánta gente había y yo creo que había unas 30 personas más las que andaban ahí haciendo el súper en su carrito que eso no o sea la primera vez que haces una performance de lo que sea en decir con audiencia está chido porque es como que es el ese salto o sea ese salto que dices ahora sí lo voy a hacer real con gente que me está viendo ándale sí exacto y yo por eso pues te fijas hasta la mi mi poses así un poquito ya insegurona verdad algo nervios y ya pero porque lo mismo de que era la primera vez que me que veía gente viendo first time exactamente de ahí me acuerdo que me mandaron a a televisa hacer el casting ahora sí y los jueces nada que lore lore y no se quiere había varios así este y ahí fue donde no me fue también este no pasé a la siguiente ronda y me desmotivó bastante mejor que sigue llorando y mamá de consuelo me llevó unos tacos de barbacoa gracias con ganas sino que está mejor no hay mejor remedio y y así entonces fue mi experiencia en un escenario después tú tu primera vez ahora vamos a poner aquí este otra imagen verdad ajá para que la vea la raza aquí así a ver oscar vámonos parte por parte para la gente que no está muy familiarizado con esta actividad que tú tienes haciendo bueno mi compañero oscar ramírez me ha ayudado de mc o sea de maestro de ceremonias en los eventos que un servidor ha realizado que es invitamos a razas y de la escuela donde yo sea no clases en preparatoria en secundaria y en facultad y oscar desde que era alumno desde que era alumno me ha apoyado en estas actividades oscar fíjate que qué bonito porque me acuerdo cuando nació ese rollo porque me acuerdo no ahora que recordamos lo de mi primer casting este me acuerdo bastante que crecí y a fin de cuentas tenía esa espinita no de del entretenimiento que si el escenario que si esto que lo otro y me acuerdo muy bien que llega una edad ya más madura este ya estábamos ya estaba yo en la prepa y en el que comencé a darme cuenta de que la tanto la prepa como la universidad lo que tú quieras apoyaba mucho el talento este pero el talento deportista creo que era mucho los de taekwondo los de fútbol los del zóquer los de esto y lo otro y viajaban y viajaban y esto y lo otro exacto y yo como que ellos que son los talentos los talentos de la prepa es lo que se apoyaba el talento que se apoyaba entonces yo le digo oye qué onda y los otros talentos qué onda este la música el arte o sea el arte en sí músicos pintores comediantes recuerda que tú eres arte tu cuerpo es arte ándale todos somos arte verdad entonces todos esos qué onda verdad esos nadie los voltaba a ver había un evento que sí que si el unicanta no o el 16 canta o este o el otro la fregada pero ya estaban seleccionados esos o sea como ya estaban así como que ya estaban o sea y siempre eran los mismos y siempre pasaban los mismos los que estaban en la rondalla o los que no sé qué así pero siempre eran los mismos los favoritos entonces este yo recuerdo que que tenía mucha esa esa muestra porque me acuerdo mucho de mi casting no de cómo me me aventaron de que oye sabes que porque casualmente en ese programa que te digo que no pasé estaba el hijo de escarburgos el jorge multichamas el no sé quién ese que es como que oye o sea qué onda de verdad para que hacen un casting si van a traer a los hijos de alguien entonces me doy cuenta de eso de que en las en las audiciones para el 16 canta para el unicanta y todo ese rollo era este siempre los mismos y yo qué onda con los demás así que no sé cómo fue en algún día que platicamos tú y yo que hay paréntesis tú si lo recuerdas a ver yo me acuerdo porque yo tenía alumnos a nivel preparatoria y que tocaban o sea yo dije qué onda tú tocas este de Led Zeppelin Black Sabbath chido cómo les fue vayan a ir al concurso de unicanta en la prepa y eran este descartados y dije pero toca muy bien o sea y luego qué límite y de que no sé la sonora de dinamita no sé y está bien digo pero pero porque ellos no dieron oportunidad ni siquiera de competir o sea es como que dice está raro entonces hace que este vamos a hacer un un evento pura raza de otro género claro de otro género este ya sea ni música en inglés este r&b rock todo ese rollo rock de los sesenta setentas y ese y se empezó a correr la voz con la gente que yo conozco un bajista yo conozco una chava que canta soy muy padre y otra chava que quiere cantar acá entonces una cómo te di clases y cómo nos conocimos a ver oscar pues yo me acuerdo que en ese entonces era era no 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 me daban clase a mí pero bueno de alguna manera nos conocimos no sé sí 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 yo los pasillos y pero cómo te puse que va a ser y tú dijiste es ah yo yo le entro no cómo fue eso la primera vez creo que ahí te va de cierta ya creo que ya recuerdo estabas apoyando el grupo de teatro verdad este para unas coreografías y entonces yo no sé por qué entre el auditorio y me dio por agarrar el micrófono y empecé a hacer mi mi voz de animador no o sea mi voz de y empecé que este que el otro ya la raza se la curaba y la fraga ya fue donde yo creo que ya este vi el talento dije que viste algo y ya platicamos escauteado y ya platicamos entonces cuando te o sea se dio la idea esa no sé si te recuerdo a ti primero primero no sé a quién pero lo bueno es que se realice llegó a cabo no o sea un evento de estudiantes para los estudiantes por los estudiantes o sea no había casting no había un filtro nadie te decía si tú si cantabas y no cantabas y la armabas no la armabas y era muy padre verdad bueno si hay un filtro pero pero la cuestión de que no había límites de lo que tú quieres hacer o sea dices es de rock pues dale rock es de pop dale pero no era que a huevo tiene que ser regional a huevo tiene que ser este grupero sí y no a huevo tienes que cantar o tocar un instrumento sino había gente que era coreografía ajá o sea bailas baila o yo rapeo yo improviso órale ah también había rapero empezamos con el rap empezamos con el rap sí sí o sea y era lo bonito no o sea si hay todo el festival multicultural bien padre no yo me acuerdo que alcancé a ver gente que sea malabares que hacían marometas y esto y lo otro igual al fin de cuentas es el arte no bueno en esas cosas este para la gente y que les tocó había gente que cantaba de jose jose habían de yuri claro de repente una banda así más disruptiva como led zeppelin black sabbath metálica pink floyd pink floyd lo alejandro fernández como que mariah carey alicia keys y luego gente que sacaba las coreografías de justin bieber y la gente que empezaba a improvisar estaba improvisar la improvisación y lo padre era de que meramente hacían lo que les gustaba y había oportunidad que lo expresaran claro y más que nada ya no eras tú frente al espejo verdad o tú cantando en la regadera sino que había gente viéndote había un público está tu mamá y estaban tus compañeros de clases y estaba gente que no conoces y ay caray o sea era otra cosa oye y luego me acuerdo que estamos en el monitor ahí en la cabina ajá y nomás nos estaban checando de que vayan a checar el profe a ver si no están si están levantados y todo y era un evento como tú dices administrado por alumnos meramente sí llevado a cabo para los propios alumnos y alumnos son las estrellas de ese evento claro entonces ellos mismos eran tenemos acomodadores tenemos gente que estaba de maestro de ceremonias tenemos gente que estaba performing live a los los instrumentos que hay que mencionar aquí jacobo saludo si no estás viendo jacobo saludo jacobo valle siempre nos ha desde él estaba en la prepa donde estoy mencionando y le mencioné este proyecto le dije hoy sé es que vamos a hacer esto lo sigo te ayudo y siempre hasta la fecha te sabes que él nos ha apoyado claro lleva lo del equipo verdad este de los instrumentos los amplificadores etcétera etcétera y todavía él los lleva verdad en su casa y los lleva y los baja los carga y esto y lo otro la verdad son yo creo que somos unas personas clave aquí es por ejemplo tú en la cuestión de locución que vamos a hacer ahorita a ver vamos de una vez qué onda y en la cuestión de eventos musicales hemos estado en secundaria en preparatoria y en facultad wow entonces qué es lo que tú has visto así de que a ver en la secu pasó esto en la prepa pasó esto en la facu pasó esto qué diferencias has visto qué te ha quedado de estas experiencias qué buena pregunta pero fíjate lo primero que se me viene a la mente cuando mencionamos estos eventos recuerdo bastante el primero los primeros que hubo en la prepa que había una chavita muy insegura o sea muy 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 nerviosa muy tímida ella o sea pisaba un escalón de la escena y no no mejor ya no porque no que no sé qué qué bueno que lo borra en mi mente no sé o a lo mejor tú no te diste cuenta pero si es como que oye espérate y que este que lo entonces de cierta manera la la empujaste o la empujamos tantito a a que se animara y ya cuando cantó este su número te acuerdas de verdad no sé ni cómo se llama ni cómo era el blanco negro no no pero pero sí te necesitaba mucha ayuda exacto o sea necesitaba mucha porra o sea ella no no se sentía confiada muy segura de sí misma pero tenía un buen talento o sea te encantaba muy bien entonces sube al escenario hace esa actuación y ya le aplauden y este y el otro y se baja siendo otra persona completamente y eso créeme que le le te ayuda como o sea integral o sea en lo que tú vayas a trabajo en tu vida no claro o sea la chica estoy seguro que ganó una seguridad confianza una confianza exactamente en sí misma que que le dio que yo espero en dios que le dé frutos hasta la fecha a ver vamos con a ver en secundaria que te que te queda de secundaria tu experiencia en secundaria como viste la raza o alguna una performance que te hayas acordado de que no cuando que este chavillo se ve en todo esto en secundaria me acuerdo lo que me gustó mucho de la secundaria era que los chavos traían más ganas que los de la prepa los de la mitad en modo fans y bien entusiastas exacto no y aparte traían unas ideas que es como que sabes cosas no te voy a preguntar si puedo no simplemente lo hago y agua o sea que fregón porque me acuerdo mucho del chavo que tocaba la trompeta que no es común verdad que que alguien se presente a tocar la trompeta y buscamos las canciones que podía él adecuarse exactamente sí 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 entonces eso fue lo que me gustó muchísimo aparte les dimos un giro no sé me acuerdo que siempre con la canción de ya entonces empieza la oscar entra con la canción de jump este y todo de que qué onda qué onda no y aparte empiezo no de que siempre dando patrocinio seguro avéntate aquí por la raza así algo tranquilo improvisado es como que y tercera llamada y luego sí y dile los anuncios los anuncios de verdad y va tres dos uno y damos la tercera llamada vamos a dar inicio con el gran chau para todos ustedes carta blanca invita y les vamos con un fuerte aplauso carta blanca y los farmacias de labor y este 10 de mayo lo mejor que le puedes regalar a mamá sin duda es un amigo kit de telcel telcel es la red ternizate con ternin y esto es patrocinado por el bronco que te acuerdas el bronco porque bajó también que en uno de los eventos yo ya estaba en la facu verdad y refiero a la prepa nomás a conducirlo y me acuerdo mucho que era cuando el bronco andaba juntando firmas no para ser gobernador para ser candidato el bronco el bronco el bronco el bronco y luego cómo cómo puede pasar todo pues pero bueno pero bueno sí otros temas eso eso sí o sea empezadas la gente de aquí y la gente no te estaba viendo ellos no te veían ah no todo esto yo me acuerdo muy bien que que así como lo visualicé en mi mente así pasó no o sea yo estaba en la cabina con micrófono inalámbrico la música de fondo tocando y yo y reciba porque sabes por qué porque yo quería tirarle como a dar ramones te acuerdas que recibamos a su conducta y salía el adal de la escalera güey y bailaba entonces yo quería hacer lo mismo de la cabina por las escaleras hasta llegar al auditorio y ahora sí cómo está y prendiendo todo el rollo y la raza se prendía gracias a dios era como que las palmas en el aire y esto y lo otro entonces ya desde ahí la gente se da cuenta de que este evento era diferente ahí va porque no empezamos con el típico buenas tardes alumnado de la preparatoria no y luego de qué las autoridades quién sabe qué y luego pasaba alguien más y luego otra vez las autoridades la directora máster en ciencias de la norma y así te aventabas quien también así una semblanza breve de que quién sabe qué y todo sabe qué y luego pasaba alguien más lo saludo entonces hacer eso en la secundaria fue un giro chido un giro bien chidote porque una performance o sea una performance que te acuerdas de esta rola me acuerdo que me gustó como cantaron esta rola a ver no 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 recuerdo a la chica que cantaba en la banda pero tenía cantaba muy bien se tiene muy buen talento y a lo que voy lo que vi ahí era que todos eran muy buenos músicos porque estaba el de la trompeta el de la guitarra el de la o sea y o sea se veía a leguas que iban a ser o sea que van a ser grandes músicos o que son grandes músicos a ver en preparatorio en prepa si este te tocaron varios números musicales cuál te acuerdas ahorita yo me acuerdo de varios pues el de la prepa el que te conté de la chavita pero bueno otro otro no te acuerdas la chava cantó la la maldita primavera anacapela no te acuerdas se lo tengo hasta grabar lo voy a subir ah porque le falló la pista no algo así o porque cantó a capela porque ella quería cantar a capela a capela y se escuchaba muy bien ella cantó la de immoral my immoral de evanescence vale la que vean este hay variedad no todos son corridos bélicos gracias a ver qué performance te acuerdas tienes que acordarte una que dices esta chava cantó de esto de acuerdo de una chava de lentes no me acuerdo cómo se llamaba que tocaba el teclado que tocó la de journey te acuerdas muy muy ándale exacto que que te vuelves no rompes ese rompes el lo de siempre no o sea ves a una mujer tocando el piano en una banda porque es por por lo general siempre son hombres las que cantan hay muchas mujeres pero los hombres son los que los que tocan los instrumentos y esa vez esa chava no estoy así yo me acuerdo de todo porque soy el que administra todos los tiempos y todo es ella que tocaba bien limpio la guitarra sí de hecho le dimos un momento de solo de varias canciones como dusting the wind y así varias así sí sí claro pero un momento donde agarró el teclado porque nadie tocaba el teclado y nos hizo un paro si no o sea demostró sin duda el gran talento que tiene y fue algo muy bonito me acuerdo mucho de esa experiencia y ya en la universidad o sea ya cuando fuimos hace poco la facultad el que el que me me quedó me dejó o sea que dije ah se la bañó que buena y que 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 chiste fueron varios pero por ejemplo el que cantó ópera wow tú no lo esperabas yo no lo esperaba nadie se lo esperaba nadie se lo esperaba pero digo yo no te expliqué ah no claro que no digo de estas maneras cuando vi el el set no de que quién venía que quién iban a cantar dije la rola pavor pavarotti o qué era bocelli no me acuerdo quién era pavón el de rey dos este que me acuerdo que lo leí dije ah caray y luego fue eso y después también el chico que entró rapeando pero repartiendo sus playeras y su merch y luego todavía dale el plus de que era de juárez se los a la raza de juárez este dije yo guau dije yo que fregón que fregón estuvo increíble una broma muy buena saludos ahí al dantrex dantrex saca muy buenas rolas sí carnal ahí tengo tu camisa todavía me la pongo vamos a decir cómo ganó la camisa la camisa la camisa estaba el dantrex se dio la vuelta así y luego y su mamá la agarró así mamá es muy fan creo que se la rato así de un codazo a una doña oye pero qué bonito o sea de hecho mi mamá ha estado en todos mis eventos sí sí claro que sí y me dio mucho gusto ver Oscar que tu mamá estaba acompañándote o sea sí fíjate este actualmente no tengo mucha oportunidad de convivir con mis papás este y mis papás cuando yo participaba en los concursos de la prepa o esto o el otro no tenían mucha oportunidad de ir a verme a pesar de que yo iba a ser el conductor o esto o el otro la fregada que que tenía un papel importante no entonces este no tenían la oportunidad de verme entonces no sabían o no se daban una idea de de cómo era su hijo en el escenario entonces este ya esa fue una y la otra fue que mi mamá acompañe porque no me quedo dormido en el camino no manchito porque iba hasta la facultad de comunicación entonces estuvo muy bien porque tuve la oportunidad de platicar con mi mamá después de mucho tiempo en el camino y todavía y todavía me vio en vivo y caray o sea se quedó ahora cabe mencionar yo quiero mencionar esto que queda así grabado o sea estaba mencionando es que oscar es un o sea ya lo traes o sea ya lo traes es un especialista o sea es que cuando yo utilizo gente es como que vamos a a darle con todo por no decir otra palabra que no puedo decir aquí en youtube pero entonces y me queda mucho les voy a decir a la raza que no está viendo hoy de que hubo mil este mil cosas en el evento de que y que fallaba quien sabe qué y que el micrófono y que el otro chavo quien sabe qué y que la la cámara nunca falta y para que sepan este oscar tiene ah sí este así de que estás muy bien muy bien ramiro no sé muy bien ramiro y quien sabe qué y me dice me volteas a ver sí que bonito verdad y con los ojos estabas leyendo todo sí todo lo que yo te digo es que es parte no yo creo que ya la la experiencia a los años en esta industria del entretenimiento te vaya te fogueana eso no o sea tú tienes que hablar cuando haya tiempos muertos cuando todo está en silencio no se puede quedar en silencio esto es prohibido debes estar siempre sonriendo en el escenario debes de o sea verte seguro o sea aunque lo que digas sea mentira pero dilo bien seguro no y ocurren bastantes cosas o sea ocurren muchas cosas claro y yo me acuerdo que nomás tú con los ojos sí sí como que ok y luego bueno a ver qué bonita noche a ver qué dicen y así como que yo a veces te digo eh haz tiempo haz tiempo sí cómo se la están pasando pueden encontrar el programa en youtube en facebook en la red social o sea vaya ahí te avientas sacas temas de las piedras ¿no? para y luego cuando está la persona performing que están cantando o algo o sea lo que quiero destacar es de que tú no estás así de que tonteando estás en celular porque sabes que hay muchas cosas y yo te estoy mandando así toda la señal esto quién sabe qué haz tiempo menciona esto se te olvidó esto y tú estás de que o sea no estás tonteando ¿no? no estás pensando en otras cosas pensando en otras cosas sí este pues que te digo o sea vaya obviamente uno hay que hacer lucir a las estrellas ¿no? del show lo más que se pueda y el evento tiene que salir muy bien entonces tienes ese compromiso ¿no? con el público con la gente más que nada y hay que darles el entretenimiento oye Oscar y por ejemplo que te tocó obviamente este o te ha tocado estar este de co-host con otra persona en el otro en el último momento en el último momento fue la primera vez ¿no? que me toca ser conductor y la verdad digo pues tú la verdad es que tienes mucha experiencia pues claro o sea tienes mucha experiencia o sea de varios años atrás de hecho ya vamos a cumplir 10 años de hacer estas cosas pero ¿tú cómo apoyas este o cómo apoyaste esta persona que decías bueno para que no te vaya la onda o sea porque yo sí vi que de cuenta que estabas así como que vengase vengase o sea coachando sí 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 este sí porque la verdad desde que me dijeron que alguien iba a conducir el programa conmigo a mí me gustó muchísimo la idea ¿no? porque es con ganas que bueno no y de entrada te voy a decir me decía la persona ah este ok o sea como que no le gustó no le gustó a la idea es como no se daba la cuenta de de la envergadura de este evento ¿no? es como que pensaban de que era así X ¿no? y ya estando ahí es diferente sí entonces como que al final dijo no que bueno que estaba ahí porque fíjate que lo que me han enseñado los años es que nunca hay que minimizar un evento ¿sabes? o sea dicen dicen los poetas ¿no? lo mismo son 10 mil que poca gente lo importante es transmitir lo que se siente y es completamente importante eso o sea ningún evento es más chico que otro no porque haya 30 personas en uno y 120 en otra quiere decir que uno es más importante que el otro o sea a mí lo que me gusta de pararme en un escenario es transmitir a la gente una vibra o la energía que yo traigo y si es posible que se olviden de sus broncas de sus deudas problemas cosas en casa o sea que se olviden por un momento que están en la escuela que están en el trabajo que están ahí no sé en dónde y que se diviertan que se relajen y así como yo cuando voy a ver a cuando voy a ver una obra de teatro cuando veo a alguien este cantar o este o lo otro y me transmite ciertos sentimientos cierta vibra me gustaría yo hacer eso al público también ya hoy vamos a poner aquí a la raza para que vean esta imagen estabas aquí en prepa ¿cuántos años tenías? eh órale eh pues prepa ¿cuántos años se tiene en la prepa? dice los montis los montis los montis esa fue mi primera banda ¿no? de secundaria el... ahí tocabas el bajo el bajo así es este y estaba flaco como puedes ver tenía unos muy buenos 20-30 kilos menos yo creo no sé este y que te digo mi primera banda de la secundaria fue eh como te digo yo desde muy chico el tri ¿verdad? en la casa y todo lo que fueran las bandas de rock mexicanas ya y normalmente eso es eh ya sabes que hubo un tiempo no si sepas pero hubo un tiempo de de rock que lo que fue reprimido ¿verdad? ¿por qué? ¿cuál fue el rock? ah bueno antes si o sea en sus años estoy hablando del gusto perdón del gusto mexicano que fue la bandaro en el 71 este se reprime el rock and roll porque incitaba a la gente a drogarse al sexo o este o el otro yo que sé se reprime y empezó a tocar en hoyos funky se le llamaban o sea fiestas clandestinas entonces los montis para mí era eso güey era mi oportunidad de ser de jugarle a ser una banda de los 70s que tocaba en plazas que tocábamos en terrazas o sea que la gente era puro greñudo que no se bañaba y la fregada y yo trataba de hacer lo mismo no así como yo escuchaba a Alex Lora mental a la madre al público lo mismo quería hacer yo con los montis y jala muy bien o sea la gente hacía su slam y eran puras canciones sin estas muchas composiciones mías y de mi amigo Adrián el monti que toca la batería saludo para él y cuál era tu inspiración o sea fue el tri las bandas de 100 español que eran tu inspiración cuando tú estabas tocando en esa banda sí sí mi influencia siempre ha sido Alex Lora sabes este en cómo se cómo se expresa con la gente su manera de expresión sí este entonces con los montis ese era mi cómo se le puede decir pues era mi entrenamiento incluso en la foto este de la terraza se ve que traigo una camisa del tri abajo de esa chaqueta de mezclilla es una camisa del tri este y éramos tres de repente éramos cuatro pero normalmente siempre ponemos tres y era un sonido bien pues bien pues bien pues no sale el rock en su como como es original naturalito bonito oye y luego ya después te hiciste con que medio fresilla si te hiciste medio fresilla vamos a poner aquí la otra imagen este proyecto se llama Muyuk qué onda con Muyuk la Muyuk este Muyuk era una banda que ya existía antes de yo entrar este este de repente se les vean los integrantes no sé qué pasa pero me invitan a ser parte parte de Muyuk y y es una experiencia muy fregona que duró muchísimos años ok eh Muyuk era una banda de de the covers de rock en tu idioma este de ska y entre otras cosas empezamos igual empezando tocando en las fiestas ¿no? en los oyes funkys este pero de repente ya ahí es compadre cuando empiezo a ganar dinero como músico ¿y qué sentiste? ¿qué sentiste? que oye ya me dieron mi lanita bueno fíjate híjole eso es muy importante ¿cómo manejaste? fíjate ya me adelanté bastante porque a los 12 años me acuerdo que era un 10 de mayo y le quería regalar a mi mamá algo pero no tenía dinero estaban así y me fui con mi guitarra a los camiones a tocar a los camiones o sea ahí fue donde empecé a ganar dinero de la música ya ¿verdad? y ¿y se fuiste solo o qué? flechí o sea y era de mi casa a senderos ¿sabes? o sea era una vuelta de camión ida y regreso hay buena raza que no se sube el camión teniendo 20 años hay raza pero bueno no o sea y se ganaba muy bien o sea la verdad obviamente a los 12 años traía estos 400 pesos en la bolsa y cállate lo que quieran las niñas de las ECU de la cooperativa todo entonces este en Muyuk ya empiezo a ganar dinero pero con con una banda ¿no? o sea Frumentes ya con los demás y empiezo yo a experimentar ya otra interacción con el público porque los escenarios eran diferentes ya eran bares ya eran fiestas ya eran cumpleaños ya eran este pues otros otros son bien o sea este Muyuk ¿dónde tocaban? así como que lo más así que pegaba más ¿en qué lugar? en las fiestas ¿verdad? los cumpleaños de la raza o sea se hacían los NACFests un saludo para el NAC este que eran unas fiestas donde se juntaban una gran cantidad de marihuanos este mucha gente y tocábamos y wow o sea hacían el slam y la Muyuk sí la fregada fotos al final y esto y lo otro wow qué chingo entonces ya las últimas etapas de Muyuk este estuvimos en un en un bar de verdad ahí en San Nicolás y también o sea era lo mismo ya yo me acuerdo que me compré mis anámbricos y me iba con el público me subía a las mesas y los levanta las manos entonces eso era lo que lo que llamaba la atención de Muyuk no era la diferencia cómo haces un dispositivo inalámbrico o sea un bajo por ejemplo cómo lo hiciste no pues yo compré o sea venden las conexiones inalámbricas o sea en lugar de traer tu cable del amplificador lo pones ahí como tipo hay un emisor y un receptor o sea tú pones tu de este lo prendes es recargable y la fregada con ganas ya te puedes mover sí obviamente me quedé con muchas ganas de Muyuk traer también un micrófono inalámbrico para hacerlo o sea hacerlo más que se pudiera exacto o sea oye y por ejemplo me han dicho fíjate la otra banda que estaba aquí con nosotros los hijos de María me decían que también a ellos les gustaba mucho estar en evento y de evento y porque cada evento cuando iba en una casa era diferente o sea hay mucha gente diferente y para ellos es nuevo es nuevo porque eso es lo chido de que nunca te han escuchado no sabes cómo le pones tú y cuando vas a un bar es ya bien complicado porque la gente ya te conoce y a lo mejor son las mismas canciones está cañón pero yo creo que bueno tienes razón o sea es que si te tocas las mismas canciones pues va a llegar un punto en el que híjole de verdad ya chole pero lo importante ahí es es ese plus que le das o sea si tú quieres distinguirte o sobresalir de cierta manera tienes que hacer algo diferente en este caso era cómo presentabas la canción o qué decías en medio de la canción qué gestos hacías al principio la canción qué ponías exacto porque obviamente en todos lados por ejemplo como yo pasaba lo primero que te piden al llegar es la planta la planta el himno nacional ya le hice a la raza y la planta si lo disfrutas cuando lo tocas o no sí honestamente sí o sea a pesar de que es una canción que hijo o sea si tú me la pones en un bar híjole a lo mejor no la canto pero cuando yo la estoy tocando me gusta porque la gente se prende porque para la gente como dices la gente es nueva para la gente es nuevo o sea esto no lo escuchan todos los días como tú y entonces la gente lo canta a su manera entonces me gusta mucho ver cómo la gente ahí anda sacando todo su estrés cantando y cantando la canción entonces eso es lo que me gusta que la gente o sea realmente cuando tocamos la planta no la canto dejo que la gente la cante como dice y eso es lo bonito como una enredadera sí claro ahí haces la pausa porque la gente grite lo que se grita que grite lo gritable ya oye a ver y cuál es tu inspiración para tocar el bajo porque el bajo quién te inspiró o sea músico o qué banda que dijiste yo toco el bajo esa pregunta está muy bonita porque fíjate mi sueño nunca fue tocar ni el bajo ni la guitarra yo como mi abuelo quería tocar la batería entonces le pedí a Santa que le doy una batería y a más grandecito y oye pues ya a 25 en la mañana corro al pinito y que voy viendo una guitarra con su estuche y toda la cosa y yo híjole o sea si me agüité y mi papá ya me explica o sea que se le complicó la compra de la batería porque la que ya había visto ya la habían vendido etcétera etcétera y me dice ¿sabes qué? o sea aprende a tocar la guitarra y te compre una batería y le explico mi papá yo creo que es fecha que no ha aprendido porque no ha comprado ni madre todavía no la compró todavía no la compró la batería nada pero ya entonces me enseñó a tocar la guitarra o sea se lo tomó en serio y empezó a tocar la guitarra y o sea está chido y mientras vas conociendo gente y la fregada conocí el instrumento del bajo lo agarré y me gustó más o sea sí exacto faltaba bajista aparte me gustó más el bajo que la guitarra ahora eso que dice disculpa que te interrumpa eso que te gustó más el bajo hay mucha gente que o sea escucha y no sabe degustar o distinguir yo digo más degustar el bajo es como que está bien es bien importante el bajo en la música sí o sea realmente mucha gente hace esa burla de que el bajo ni se oye el bajo no se oye este dice que se está riendo aquí porque se está riendo no pues que te puedo decir este pero a mí me gusta mucho cuando la gente dice ese ni se oye sí ok y lo dejo de tocar y lo es lo dejo de tocar se escucha bien gacho y se escucha y es como que ay caray o sea es como que ves aquí se escucha bien feo la canción exacto la bass bass o sea tú no o sea a lo mejor tú no lo distingues pero si le hace falta en una canción vas a notar una diferencia enorme exacto y me gustó más el bajo pero a ver pregunta a ver quien de músico o de banda fue tu inspiración en el bajo o que me podría decir sabes que este cabrón es el mejor mi influencia como bajista si tengo mi top este pero yo creo que los primeros dos serían Alex Lora como bajista y Hernán Hernández de los Tigres del Norte lo manches ese es más con decirte Jim Simmons escucha los Tigres del Norte no sabía eso Jim Simmons de Kiss exacto Jim Simmons bajista de Kiss el de La Lenguata escucha a los Tigres del Norte ¿por qué? porque también admira al bajista se llama Hernán Hernández o sea que el bajista Jim Simmons admira a Hernán Hernández el bajista de los Tigres del Norte es por algo entonces entonces hay muchos bajistas que yo admiro y que guau o sea Tony Pequeño el Apá del Escuchador de Juan Villarreal este el híjole son bastantes Cliff Hurton de Metallica de Cliff Hurton los que conocen a Cliff Hurton vamos a decir la historia bien rápido estaba jugando cartas si no es que no me si sabes la historia de cómo falleció de cómo falleció sí o sea vaya a ser bueno ahí va ahí va para la raza cuéntalo Cliff Hurton el bajista de Metallica que él decían que él era Metallica o sea la forma de ser él era Metallica ok iban en un on the road iban así en esos camiones que todos viven ahí duermen y todo claro y estaba con el otro con Kirk el guitarrista y que estaban jugando por la litera de arriba y ganó él ganó eso de la barajita ellos cojo ese sí pues agárrala y dice el otro Kirk yo me voy a dormir en el piso entonces pues ya él se gana la litera entonces se dicen no se comprobó pero obviamente que se duerme en el camino del que estaba manejando el driver se salen del camino y como esto iba arriba se sale de la de la ventana o algo se salió y cayó todo el autobús arriba inclusive llegué a ver o a saber digo rumores yo no estaba ahí obviamente que dicen que cuando levantan el camión también se venía el cuerpo de Kirk no manches ajá y que como que remató de cierta manera en serio sí o sea porque realmente el autobús cae encima de Kirk literal cayó este no lamentable pero bueno es un gran bajista de hecho mi favorito mi favorito bajista es Flea de los Red Hot Chili Peppers ah sí sí claro me encanta Flea la verdad este sí 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 no o sea no te lo discuto ni qué decirte es es un gran bajista y fíjate así a mi entrevista me gusta mucho la banda Incubus la banda Incubus o sea el bajo de Incubus me gusta bastante o sea en la banda si me explico sí 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 no de que uno solo muy bien pues muy vamos con la siguiente a ver tu siguiente proyecto musical porque hay varios a ver aquí este es como que solista qué onda con este pues desde las épocas de los Montis Guantes en la secundaria empecé a escribir canciones empecé a escribir mis propias canciones y entonces nomás se las cantaba a mi mamá en la casa ya este y de repente ya lo empecé a sacar con los camaradas y esto y lo otro cuando noto que la gente les gusta mis canciones que se las aprendieron sin siquiera pedírselos o así es cuando decido hacer el proyecto Oscar, Zulira y sus rolas Oscar, Zulira y sus rolas empezó así o sea yo con mi guitarra tocando mis canciones y uno que otro cover para que la raza no se aburra y qué te puedo decir o sea las tengo grabadas ahí caseramente mi amigo Jair Alonso un saludo me ayudó a grabarlas y con la intención de registrarlas darme de alta en derechos de autor exactamente y posteriormente realmente siempre me ando regalando esto de cumpleaños que es sacar una canción ¿y lo has subido en Spotify o no? no eso es lo que quiero tengo ahí la maqueta como quien dice ya hablé con algunos músicos de sesión para grabarla en un estudio ya cotice con el estudio pero no es nada barato entonces realmente le estoy dando muy tranquilo pero claro que está la intención y no solamente de subir las canciones a Spotify sino también quiero sacar un video musical y todo ese rollo o sea intentarlo yo voy a montarme un comercialillo bueno mi ex alumno Félix te voy a mandar el clip Félix este es un chavo que leí clase en facultad el semestre pasado él es no es como DJ o sea él produce es un productor así como Moby no sé si te acuerdas de Moby Moby Records que hacía música e invitaba a gente entonces él por Instagram contacta a gente de que ah me gustó como canta entonces le manda bueno a lo que voy es que yo lo admiro a él porque él ya monetiza en Spotify pero obviamente no monetiza de que ah 100 mil pesos 20 mil o sea ahí va va monetizando y te piden muchas reproducciones para empezar pero él ya ha hecho contratito se lo mandó al chavo de que oye vámonos mitad y mitad en esto las regalías y todo y está padre porque tú sabes cómo empezar a mover el dinero y nunca lo he conocido en persona en Italia el chavo de Italia este chavo aquí Monterrey y colaborando haz de cuenta que él hace el sampler de toda la pista hace toda la producción de la canción y le meten la voz de la otra persona felicidades Félix dijiste sí Félix sigue así hermano no a ver y luego esta otra que tenemos aquí qué onda ya la está viendo la gente mariachi México vámonos este cuál fue tu colaboración ahí pues como te digo no o sea yo realmente vas creciendo y te das cuenta que porque no todo es el rock and roll este a fin de cuentas la música es música y el que explico donde quieras ver entonces en la facu ya entró la facu en FIME y y empiezan a invitar a los grupos que hay que si la cómo se llama la tuna la tuna verdad la rondalla y entre ellos estaba el mariachi y dije órale va mariachi porque no o sea ¿dónde tocaban? ¿qué me falta? ¿qué me falta tocar? pues el mariachi ¿y en dónde? ¿en qué partes estaban tocando los mariachis? ¿qué onda? en este caso el mariachi como era de la facultad tocaba mucho en lo que eran las graduaciones los eventos de las madres este pues las fiestas mexicanas graduaciones otra vez ya sé y el maestro claro claro sí 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 o sea me tocó colaborar muchas veces con mi mariachi y de ahí hice otros amigos o sea muy buenos amigos vas abriendo tu círculo que se dedican al mariachi ¿verdad? de por vida y como músico también te ayuda ah claro desde luego sí 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 o sea empieza o sea empieza a hacerte el círculo de amigos y de amigos músicos también es muy importante o sea por ejemplo una cosa que me gustaría decirle a todos los músicos si hay músicos viéndonos es que este está muy muy feo que el músico ande criticando al otro músico ¿verdad? o sea cuando ves a otra banda tocar al contrario ¿no? hay que echarle las manos hay que apoyar no porque tú tengas más tiempo en la música que el otro quiere decir que tú seas más fregón entonces se trata de admirarse de apoyarse echarse la mano entre todos no lo contrario que chido lo acabas de decir Oscar en serio que chido porque yo sí lo he escuchado pero también yo conozco la verdad músicos muy buenos aquí en Monterrey pero muy buenos por ejemplo la banda de Cactus es muy conocida claro tengo un disco de Cactus Cactus es un monstruo la banda de Plasma etcétera y créeme y otros músicos otros músicos sí está Moroco y de repente Marucha Gerardo Palomo Moroco Dave Coral es un guitarrista impresionante este jamás he escuchado a ellos que hablen mal de alguien fíjate ellos al contrario dicen me gusta como lo hizo o sea nunca he escuchado que se expresen mal y no solamente musicalmente sino en la vida o sea como personas te escuchas muy mal hablando mal de otra persona o sea estás inyectando una vibra estás un hate un hate vaya te estás demostrando quién eres realmente que eres inferior y qué hueva oye vamos a poner lo siguiente está bien importante este proyecto qué onda Oscar a ver el super conjunto benevolente este la medicina musical dice fíjate que yo estaba yo musicalmente estaba con Muyuc muy a todo hogar lo que tú quieras y de repente un grupo de ahí de Escobedo muy sacado de Escobedo el conjunto angelical o grupo angelical este sale con la vacante de bajista y un amigo me etiqueta no en la publicación de que oye güey están buscando bajista ah fue por redes sociales que lo viste un amigo el de los NACFest saludos a mi compadre este me dice oye güey que están buscando bajista en angelical entonces mando el inbox a la página este oye pues qué onda yo conozco o sea yo angelical yo los había visto muchas veces en los desfiles en bodas en 15 años porque realmente tocan mucho allá en Escobedo y yo las conocí y dije ay cabrón estos güeyes si tocan o sea si traen si traen exactamente entonces dije estaría chido entonces fui audicioné disculpa la vacante de qué era de bajista de bajista pero yo te he visto que subiste un video de tocando el acordeón pero bueno ahorita vamos a eso ah yo tocando el acordeón si o a lo mejor estabas actuando a lo mejor estaba playback no si tengo un acordeón pero no no soy acordeón no pero ahí bajista fuiste literal al bajo si yo fui a audicionar como bajista este total me pregunto con quién he tocado antes la 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 ya les cuento un poco de mí y ahora le va la prueba vámonos si claro no o sea ahora le va ya nos aventamos el primer evento y este el otro y ya o sea pues te quedas pero no te hicieron una audición si si como te digo fui a la a la o sea mandé un imox y me dijeron sabes que pues ensayamos tal día y ya fuiste entonces ya fui fui al ensayo y ahí me escucharon me preguntaron sobre dónde había tocado antes y esto y el otro y me quedé actualmente este yo empecé siendo bajista ahorita ya también canto y animo y bailo y le hago de esto y de esto y de lo otro o sea ya ya me ahorita vamos a ese a lo otro ah ok estos de benevolente dónde se presentan Oscar para ir para la raza dónde se están prestando ahorita oh bueno para que nos digan en las redes sociales es conjunto benevolente en instagram en facebook este somos muchos de eventos privados pero normalmente hay dos bares que nos contratan muy seguido el tóxico ahí en cumbres y la maestra en escogedo pero entonces que te busquen así benevolente sí conjunto benevolente en facebook y en instagram ajá exactamente bueno los voy a seguir este no no sabía todavía no los sigues está bien no 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 voy a haber salido pero no ahí lo voy a poner ahí sí de hecho o sea para que te des una idea de la popularidad del grupo gracias a dios es que por ejemplo en la página de facebook ya estamos arriba de los casi 6 mil seguidores en serio o sea ya vamos por sí si los conoce un buen de gente un buen o sea nos contratan mucho en minan hidalgo y todos esos en navasolo en en montemorelos el día que te invitan a jugar o a los ramones o a cadereita ay cabrón vamos de gira aquí a garcía no este que padre benevolente vamos con aquí tengo varias cosas ahora sí lo que estabas comentando queda a ver en la primera foto fíjate ¿cómo se llama esta chava? Sandra 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 no pues trabajamos juntos mucho tiempo no manches sí Sandra ella empezó haciendo la norteñita carta blanca en las noches del fútbol de chavana y todo eso rollo yo desde los 14 años entré a trabajar con unas cintas de animador bodas 15 años y en este momento viene bajando la quinceañera fuerte el aplauso y la pegada entonces empiezo por esos lados y me empiezan a conocer más gente me empiezan a ver me empiezan a invitar a otros proyectos entonces ese proyecto estás ahí disculpa ¿dónde es eso que tiene así como de DJ? abajo es con de hecho es con chispa chispa producciones fue una posada en un walmart adentro del walmart es que se ve como una tienda sí fue adentro del walmart para la gente de walmart haz de cuenta que en el área de la panadería esa chichonería movieron todo para los lados pusieron mesas sillas y la fregada chispa producciones así es también saludos para mi compañero chispa y ahí era la ponías la cabinita y la fregada y ahí estoy animando y tocando le pegué al DJ un tiempo y ahí arriba con Sandra trabajé en una agencia de animadores y de cannes y todo ese rollo que fue Carta Blanca Tecate lo que tú quieras entre otras cosas y actualmente que estamos viendo ahí yo te he visto en estas semanas ¿qué es lo que o sea a ver déjame enfocarme a mí también ¿qué es lo que tú haces o sea en las empresas o dónde estás o qué es esa actividad a ver explícame la cara así de risa o sea esto está padre porque son preguntas que nadie me había hecho este pues actualmente estoy trabajando como ingeniero industrial en Matel entonces y al mismo y a la par llevo esta vida de showman ¿no? o sea con el grupo y otras cosas entonces de tantos años que tengo ya trabajando en el entretenimiento me han buscado empresas oye es que andan buscando este unas cintas o ¿pero por qué te buscan? ¿tú o qué crees? este pues es gente que me vio o sea gente que me vio en algún evento y les gustó lo que hiciste sí o sea vaya se fue recomendado gracias a Dios he recibido llamadas de gente oye es que ando buscando animador y me recomendaron mucho a ti es más fíjate órale que bueno refrescarlo hace poco me hablaron de la costumbre y de los tigrillos no manches o sea grupos para que tú les alimentaras oye es que andamos buscando un majista y me recomendaron no manches y me pasaron tu número tal persona me lo mandó ya estás entrando así como que ligas fuertecito entonces yo cuando escucho eso digo ay cabrón o sea que fregón entonces te digo de repente oye andamos buscando cintas y a la hora de que ya les entonces yo me pongo en ese papel de que sí yo las manejo cinta yo manejo las cintas oye yo también limpio ya sé oye es que no tendrás un contacto de banquetes o de todos los audieces yo yo lo llevo de veras lo manejas sí yo facturo yo facturo todo entonces se pone muy de moda en esas épocas en los shows de 100 mexicanos dijeron este entre otras cosas para los baby showers de espera soltera fregada y en las posadas era un área de oportunidad enorme entonces ahí me tienes ofreciendo oye sabes que también el show de 100 mexicanos oye o sea te aventaste de que porque yo te he visto en videos y de que está chido es como que la gente se ve que lo está disfrutando exacto y te digo yo obviamente antes que el trabajo antes que el dinero está la pasión o sea a mí lo que me me alimenta mucho es ver a la gente pasársela al fregón y no importa si es un evento de clase social muy alta o media o muy baja o sea todos se divierten de lo mismo y eso es lo bonito ¿verdad? en fin este oye esos 100 mexicanos dijeron los regalos ya los pone la empresa y todo el rollo ah bueno ahí voy entonces oye pues empiezo a ofrecer los paquetes oye te ofrezco un paquetes sillas mesas todo el grupo dos horas del show benevolente una hora del cine mexicano dijeron empiezo a hacer paquetes empiezo a integrar oye gracias y me fue muy bien o sea este último diciembre le di el servicio a varias empresas y a pesar de que bebe recte cansado o sea fue algo muy bonito que me gustaría seguir haciendo todo esto el punto es que veo los shows de cine mexicano dijeron veo que es una muy buena idea es mi amigo Ruli Ruli Show saludos le he aprendido dos cosas a él vi sus shows y en Mattel ya en Mijale formal ya en Mijale veo que hay un área de oportunidad para hacer unas dinámicas de entrenamiento muchas enfocadas en calidad seguridad y liderazgo entonces le digo yo a mi jefa salida tapia saludos para ella oye como ves la idea de hacer el 100 mexicanos dijeron pero pero enfocada a preguntas de seguridad liderazgo nunca había pensado eso soy una máquina soy una máquina tranqui y luego ¿qué te dijeron? y oye ¿sabes qué? muy buena idea órale va pues aviéntatelo oye a mí tienes la presentación de powerpoint me la pasó charlie saludos y empecé a editarla y esto y lo otro y se hace el 100 champions dijeron porque a los trabajadores de Mattel no son operadores son trabajadores son champions los champions de Mattel y se hace el 100 champions dijeron y órale entonces empecé yo haciéndolo en mi área de moldeo a las líderes de moldeo saludos para todas ellas y se hacen los videos es lo padre porque es como si fuera una ciudad chiquita en la empresa porque se hacen las historias se hacen los videos y te empiezan a ver de otros departamentos o sea eso es un departamento donde estás implementando yo estoy yo estoy yo estoy de moldeo o sea un área son 13 personas donde yo estoy fíjate no 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 tenemos un oxo en Mattel o sea para que te des una idea de la de la tenemos un palacio de hierro ándale de la magnitud que es de Mattel o sea está enorme ya en fin este oye pues empecé en un moldeo para no sé 30 personas quizás se hacen las historias se viralizan en la empresa y de repente ¿sabes qué? hiciste los 100 líderes dijeron ahora que sabemos que hagas el 100 supervisores dijeron ¿haces el 100 supervisores dijeron? paréntesis cuando hacen aquí me pueden corregir cuando haces el 100 mexicanos dijeron así pero agarran las respuestas primero le ponen a todos una encuesta antes o donde agarras tú los insumos de eso no no me quieres decir realmente está inventado ¿sí? o sea no pero si son como que las respuestas de que esta este y a ver cuáles van dando ¿no? sí claro o sea haces las preguntas y tú ya tienes ahí desde que las más populares ¿no? pero realmente son las más comunes tal cual ellos le van dando exacto entonces ya la gente te dio la idea pero no te dijo la palabra tal cual es válido es eso ah sí y así es que yo soy el interventor ya y entonces oye pues fue un éxito el 100 líderes dijeron ahora queremos que hagas el 100 supervisores dijeron oye total se hace el 100 supervisores dijeron y haces esto o sea ya lo hiciste por un turno lo queremos por los tres turnos ah manche wow ahora le va fum 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 tanto llega la crece este horror esta idea es un proyecto este proyecto tanto crece el proyecto que ya no nada más estoy en moldeo o sea sino que ya me hace estuvo increíble que hace poco me dice oye ¿sabes qué? es que llega no me acuerdo no sé cómo se pronuncia el apellido porque es un hindú pero es el director de Mattel o sea de la empresa que está en Monterrey el director quiere hablar contigo quiere conocerte ¿verdad? quiere saber cómo te llamas cuántos años tienes de qué área eres entonces estaba bien padre porque éramos llega Hillary un saludo para ella que era que sea su función de traductora y yo ¿verdad? porque obviamente era puro inglés y yo realmente no lo mastico como que tú digas la gran cosa clases de inglés cuando gusten doctor Juana Garmón aquí me pueden buscar mándeme inbox muchas gracias qué onda comercial gratis entonces oye pues se hace la entrevista y me dice oye he visto tus videos la energía y esto y lo otro pero lo que más le llama la atención es cómo la gente este se cómo cómo se le puede decir participa ¿no? cómo la gente lo toma y la fregada y cómo voy a los pasillos y me salen ¿qué onda? o sea gente que no conozco pero que me vio porque estuvo de público exacto entonces me interesa que 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 el corporativo lo vea etcétera etcétera la fregada quiero que hagas el 100 managers dijeron entonces tenemos con todos los managers de Mattel con madre wow o sea y entonces tú órale va pues va otro humor o sea se hace un éxito y en esa foto que presentas este estás viendo al director de seguridad a nivel mundial de Mattel Michael Gilean Gilean no me acuerdo mundial sí dándome un reconocimiento por por el el proyecto del de esta campaña de seguridad con ganas sí obviamente o sea para mí fue el Michael de seguridad de Mattel y aparte llega el director de Montoy la sede de Monterrey o sea y escuchar que los dos me digan ¿sabes que viene muy buen futuro para ti? es que es algo que impacta algo que impacta positivamente y se está viendo ahí con resultados sí y estoy haciendo lo que hago desde los 14 años estoy con un micrófono con un público con un escenario y es lo que le digo yo platicando con mi novia Génesis saludo platicando con ella le digo o sea fíjate como no importa o ella me lo dijo a mí no importa a qué te dediques o qué estudias o la fregada o sea todo te va arrastrando a lo que realmente te apasiona a lo que realmente te gusta y yo inconscientemente no me había dado cuenta de eso le digo y sí es cierto o sea yo no quería ser ingeniero honestamente yo siempre quise estudiar comunicación mi sueño siempre fue ser locutor de radio influencias como Poncho Saldaña o el Moroco Palacios son locutores que yo quiero yo soy él yo soy ese yo quiero ser ese un día son como tus role models tus modelos exactamente completamente o sea Poncho Saldaña toda su historia y la fregada y y como te he posido y a pesar de que estoy como ingeniero industrial en el matel se dio la oportunidad de hacer un evento se viraliza en la empresa y vale y ahí está o sea ahora no sé que que se venga para mí en la empresa pero sé que que muchos ojos están enfocados en el Oscar de entretenimiento y fíjate bueno retomando esto cuando yo te vi en la preparatoria yo creo que sí fue ahí una obra de teatro yo luego lo traí soy como un scouter en el fútbol también este o sea qué onda te invito qué onda y tú dijiste a huevos así vamos a hacerlo claro y desde el principio lo aprendimos o sea ya hasta el momento sí porque a mí me motivó mucho la idea de apoyar a gente que no era apoyada y te desenvolviste bien chido en los eventos la parte a ver y claro fueron también para mí era ser callo oye y tu observación de trabajar conmigo ¿qué te ha quedado que debería tíralo tíralo la portería trabajar en estos eventos que lo hacemos de repente hacer los shows soy estricto soy buena onda cómo me dirijo contigo y para la raza que quieras compartir eso o sea cómo ha sido esa relación no honestamente yo o sea lo que puedo decir de ti es que está muy bien organizado el evento ¿verdad? o sea los chavos están muy bien dirigidos o sea yo sé que ellos se avientan todo pero tienen te tienen de apoyo no te tienen de guía y eso está increíble porque sale muy bien o sea y yo te he escuchado hablar con ellos darles una plática o sea motivacional anticipada y acuérdense que esto y viene el otro y la fregada y a pesar de que no hay ahí algún apoyo de parte de la de la universidad o de la dirección o esto y lo otro la fregada este es es un proyecto tuyo entre comillas porque es de los estudiantes pero que está respaldado yo estoy ahí atrás sí o sea a fin de cuentas mira yo sé nomás te voy a decir en la casa de Jacobo ensayamos vamos a salas de ensayo etcétera estoy detrás de cada cosa que se está haciendo exacto y estoy seguro que los chavos no pagan la sala de ensayo no ¿verdad? no el tiempo de hecho mira me tocó y no sale de la cartera de la universidad no me tocó en esta última ocasión de que pues era una chava y un chavo vivían por solidaridad eran las once y media de la noche este y pues y estaba lloviendo y ya me quedé a mi casa y todo dije no 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 van a pedir Uber porque estaba a 300 pesos o algo así claro es no los lleva hasta su casa o sea literal ahí de que caminando dos cuadras no sé hasta su casa dije no no pasa la ecovilla ni nada vámonos exacto o sea y eso es algo que no quién lo hace ¿verdad? o sea yo que he estado en otras instituciones no lo hace cualquiera no lo hace no lo hacen entonces eso es lo que lo que me gusta de este show o sea que no no nada más ¿cómo te lo puedo decir? o sea no es solamente una muestra de talentos y ya sino que a ti te da cierta o sea pues también tienes una pasión ¿no? por ver este arte bastante y no importa cuándo te cueste o si se te escupa en el carro si te gastas gasolina o este o el otro yo que sé o sea se da igual que Jacobo sus instrumentos son sus instrumentos carísimos de toda la vida y lo va a tocar un morro de 16 años y pues ni pedo y ahí va y te dice ten agarra esto sin problemas claro entonces tú ves todo eso y por qué porque a fin de cuentas es es lo que nos gusta hacer sí o sea es lo que nos pasa o sea yo por ejemplo a pesar de tener miles de proyectos fue para mí muy bonito un día pedir salida en el en Matel sabes no voy o sea dame salida ¿por qué? porque voy a conducir un evento a la facultad de comunicación manches ¿cuándo te van a pagar? ¿o qué? la frega o sea realmente no voy por dinero no voy a que me paguen voy a a verlos o sea voy a esto o sea y es algo y es mucho muy bonito y fíjate Oscar te voy a decir yo te este ya he tenido mucha experiencia y te felicito aquí en público este es una persona que trae el talento que ya lo traes o sea yo creo que ya lo traes desde que te conozco de prepa ya lo traes o sea hay gente que se puede ir mejorando pero tú ya lo traes se nota y te digo yo de cuenta yo te paso lo último aquí está la lista las personas y todo sí claro a ver siempre con cada uno de ellos tú te tomas tu tiempo para conocer como que para compenetrarte de la persona y lo que va a interpretar claro de cierta manera es oye conócenme de verdad o sea yo voy a ser el conductor pero no o sea vaya yo sé que nunca me has visto ya y la fregada y de cierta manera también oye sabes qué pues acuérdate que este es un show de entretenimiento entonces si llego a hacer algún comentario o este o el otro es medio entretenimiento no es nada personal no te conozco ni me conoces o sea tranqui si o sea no es mi no es mi costumbre de madrear o la fregada pero si te madre tú puedes madrearme completamente o sea y es el show oye y digo nomás así que te digo con Jacob vemos de que ese intro no cambiarlo y que este de hecho tú has contribuido con nosotros este tocando sí tuve la oportunidad de tocar en uno de los o sea como presentador y como músico y tú sabes muy bien de que aquí le vas a cortar van a cortar esta parte la enlazas con la otra y de que tú este tono está mal o sea es la gente que canta los que bailan los que tocan instrumentos son tres gamas diferentes que se tienen que ir a agarrar y los tiempos y de cuenta que y las pistas o sea es un buen es un buen y pues me encanta la música y como a ti te encanta la conducción y todo este rollo pues lo hacemos a mí lo que lo que me encanta es el baile o sea como bailas ¿verdad? tus coreografías y la verdad esto y lo otro mucha gente oye dice mucha gente es que eso no cuadra contigo es porque me dicen que o sea como que como que les o sea nunca me han visto bailar en la vida y luego me han bailado de la cara de la cara sí es que no es que es completamente de verdad es en serio o sea pues por ejemplo yo te conozco siendo mi maestro y de repente pum te voy a bailar y es que ah cabrón o sea quieras o no eres una persona completamente diferente o sea y eso me pasaba a mí cuando estaba de practicante de la ingeniería o sea que yo estaba como ingeniero haciendo cosas de ingeniero o sea muy cuadradas muy sellas y por acá eras acá todo lo que hay exacto y cuando me escuchaban decir alguna payasa de vuestro otro o sea tú no puedes ingeniero ¿a poco tú eres ingeniero? sorprendiste a las personas inclusive o sea me ha rizado hay un gabino un saludo para el gabino un ingeniero viejón de esos viejos lobos de mar que el vato vieras como como le caigo gordo o sea porque soy un ingeniero que muy sí o sea es como que eres un ingeniero que que se lleva con la raza o sea que o sea porque porque tienes esa chispa oye porque luces así porque brillas exacto o sea porque o sea tú no debes o sea no debes de ser divertido oye es como que a chinga porque porque yo a mí me encanta llegar los viernes buenos días que onda o qué es viernes sobre la caguama o qué al rato y la raza sí caguama del tuyo o carta o así o sea indio pura indio o sea porque son ajá comerciales gratis ya se va saludos y así entonces eso es lo padre lo bonito o sea que no claro que sacas de onda mucha gente y está muy padre dales en su madre o sea dales la cachetada con un guante blanco eh sí claro este la mayor satisfacción yo le digo a los chavos que dale con todo si van a salir tiene que ser más del 100% si no no vas a salir le digo si soy muy estricto en eso eso es completamente cierto y algo así del baile quiero mencionar aquí me acuerdo que muy bien un segmento de una canción hace años 20 segundos media hora más tiempo o sea 20 segundos o sea 20 segundos de una canción pero una tras otra media hora solamente esos 20 segundos sin avanzar o sea ese tipo de sesiones tengo a veces de que con 20 segundos de una canción 30 minutos o a veces una hora para que quede así como que ya terminas así que siempre digo que se escuche los pasos cuántos yo no sé que se tengan que escuchar al unísono si no alguien lo está haciendo mal vale sí todo sí pasa a todos lados sí pues están bien o sea nosotros hemos aventado ensayos de dos horas pero nomás tocaste dos canciones o sea en dos horas ensayaste dos canciones porque así era parte por parte oye te iba a mencionar otra cosita aquí ya para cerrar esto ya estamos llegando ¿qué es lo que te hace feliz? vamos a poner ¿qué te hace feliz? ¿qué me hace feliz? me hace muy feliz ya en esta parte de mi vida ya mis 26 años este darme cuenta de que realmente puedo vivir de lo que me gusta ¿verdad? o sea realmente me va muy bien tocando en el escenario con la gente y esto y el otro y o sea y gano bien y es como que wow tú tienes las habilidades ¿qué me hace feliz? eso o sea saber que que puedo vivir de esta pasión muy bien algún mensaje sí me gusta mucho que mis invitados la verdad que se promocionen así que esta parte lo voy a poner de nuevo lo que tú quieras decir dónde te pueden encontrar este vamos a poner si gustas puedo poner tu número ahí en el YouTube para que lo vean o no sé o tus redes tus redes sí mis redes a ver ahí va promoción Oscar Ramírez ahí les va grupo benevolente y todo lo que tengas muy bien Oscar Ramírez que me agreguen en Facebook Oscar Ramírez entre comillas or en Instagram también Oscar Ramírez este y que que pueden encontrar ahí este tenemos el show de conjunto benevolente para que lo busquen en las redes sociales también también estoy actualmente dando clases de guitarra ahí debajo eso es algo muy reciente yo no no pensé que sirviera para enseñar hasta que un amigo me lo pidió muy especialmente y le empecé a dar clases y órale se dio resulta que soy buen maestro también ¿cómo te pueden encontrar la raza? pues también tengo mi número me pueden mandar un whatsapp 811 17 731 39 ahí lo pones lo vamos a poner en la descripción claro ahí lo pones si quieren clases de bajo guitarra y bajo también tenemos oye pues a mí sí se vale bien baratas este súper todo barato se vale ¿cómo se dice? hay niños este adultos lo que tú quieras inclusive tengo mis clases with friendly para toda la gente que le gusta darle al toquecillo mientras aprenden con gusto oye dicen que si ves aquí a Gramuna y compañía que 30% no pero que te busquen sí claro que me busquen o sea pueden encontrar todo eso inclusive como les digo los puedo apoyar en cuestión del entretenimiento lo que sea sillas mesas todos los banquetes carritos de tacos perdón carritos de hot dog grupos animación comediantes shows del 100 mexicanos dijeron un minuto para ganar este todo ese tipo de rollo o sea vaya ahora sí que que te busquen ajá lo que se les ocurra pregúntenme y es calidad la verdad sí es calidad oye bueno otra bien rápido para cerrar ¿qué comediante es referente tuyo? dime unos 2-3 comediantes que sean referentes órale fíjate no quiero que suene cliché este pero honestamente yo cuando llegaba del colegio a la escuela que tenía mis papás escuchaba los cassettes de polo polo estabas en colegio no manches ah si yo estuve en el vasalle saludo a la raza de las halles si yo soy lasallista exactamente no si polo polo para mí es la verdad exacto fíjate y ahora que lo mencionas yo me acuerdo en la primaria quería ser payaso en la secundaria quería ser comediante y en la propa quise ser locutor así empezó entonces si nos vamos desde niños de payaso lo que dan los payasónicos los chicharrines obviamente este y luego ya de comediantes te digo escuchaba los cassettes de polo polo escondidas también me gusta mucho lo que es los que están actualmente tengo muchos amigos comediantes el tucán guzmán por ejemplo este los francos que mía la india yuridia este José Luis Agar etc etc esos comediantes son los que me motivan polo polo falleció hace poco sí exactamente oye hace poquito me dicen oye ¿cómo se llaman los que vimos allí en un documental de los Beatles caray estos los cuatro oye cuando estaban en la azotea que fue el último no hombre ese ¿cómo se llaman? John Lennon o sea chal y luego quedé con nosotros a un ensayo de música y yo te gustan las músicas no saben que es John Lennon o sea sí verdad es como me acuerdo cuando también cuando estaba saliendo con una chaca no también me gusta mucho el cine ah en serio ¿cuál es tu película favorita? Rápido y Furioso 5 vámonos pero es el John Lennon no por lo que se murió sí la frega y de locutores como te lo dije el moroco y Poncho Saldaño excelente oye va a estar de comediante es una persona es un influencer se llama Jordi Estrada Jordi Estrada va a estar con nosotros el alucín que dice el mesero alucín sí como no claro que lo conozco el aficionado alucín y todo va a estar aquí este ah que padre es el siguiente en grabar entonces ahí para que nos vea está chido claro con gusto está rompiendo el chavo este sí bastante bastante y que padre saludos al Jordi Estrada ya saliendo con Adrián Marcelo y todo pues muchas gracias a este a nombre de Oscar Ramírez no muchas gracias es un gusto tenerte aquí Oscar la verdad y esta es la primera vez que vienes y te voy a seguir invitando cuando tengas oportunidad para que sigas hablando de tus proyectos y demás cosas que podamos checar muchas gracias sí encantado esta la invitación para la gente que no sabe tiene muchísimo tiempo o sea el año pasado sí o sea ya yo creo que ya se cumplió hasta el año de que me está invitando a este programa y no había tenido oportunidad de venir y ahorita pues estuvo increíble muchas gracias estuvo muy padre y encantado de venir las veces que se necesite es todo gracias 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 gracias